¡Hola Pichis! Bueno, aquí me veis feliz, 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 súper emocionada. Como el título de este vídeo dice, he recibido pues un paquete, un súper paquete, muy muy especial. Este paquete me lo ha mandado una Piti de Zaragoza, Katia, y bueno, pues que le hacía ilusión mandarme un detallito, pero esto no ha sido un detallito, esto ha sido, bueno, ya hemos hablado por teléfono y ya te he dicho lo que pensaba, que te has pasado un montón, que me ha hecho muy feliz, sí, que me ha hecho mucha ilusión, muchísima, pero muchísima, no te la puedes llegar a imaginar. Bueno, como ya he contado, venía de trabajar hoy lunes, y con la moto he pasado por correos a buscar la caja, que realmente me ha costado llevarla en la moto y solamente subir me he puesto a abrir la caja, porque es que no aguantaba más y madre mía, madre mía. Bueno, pues esto, solamente llegar me he puesto a abrirlo y de verdad, me han saltado las lágrimas porque ya no es lo que me ha mandado, que es una pasada, sino que todo lo que me ha mandado Pitis y Katia se nota que estás pendiente de que me conoces, o sea, que todo lo que me has mandado es aquellas cosas que yo en algún momento, en algún vídeo he nombrado, que me gustan, y es que vamos, no le ha faltado detalle, todo tiene el significado que en su día yo dije en algún vídeo y la emoción, la emoción más grande es saber que realmente muchos escucháis de verdad, o sea, estáis pendientes de esa persona que en este caso yo estoy grabando un vídeo y tal y la verdad, esto no tiene precio, me has tocado la fibra Katia, de verdad, una pasada y bueno, os enseño lo que me ha mandado Katia os enseño la caja, que la tengo como podéis ver bueno, a ver, mirad, vale lo grande que es, la tengo destrozada porque cuando he llegado a casa ya os digo la he abierto como una niña el día de los reyes y solamente abréis la caja, ya he visto un papel que digo, madre mía, madre mía estaba mi marido y le he dicho, mira y cuando ha visto el papel dice, ostras, que pasada bueno, yo en alguna ocasión he nombrado que me gusta mucho una marca de bolsos la Carpisa que es una marca italiana que mi marido cuando va a Italia pues me suele traer algún bolso de esta marca aquí en Barcelona había una tienda pero la sacaron y también me suelo comprar cuando voy a Ibiza que también hay una tienda y es una marca que me encanta es una marca que su símbolo es una tortuga y me encanta esta marca bueno, pues solamente abrir la caja vi el papel de Carpisa y bueno, ya y cuando la abrí pues, como no Katia que me conocéis me ha mandado esta chulada de bolso que me ha encantado de verdad es que es como si me lo hubiera comprado yo todo o sea, es todo de mi gusto cien por cien y es una pasada mirad, aquí lleva una cremallera vale con dos broches que la puedes cerrar para aquí o para aquí viene con sus dos asas es que, oye, estoy grabando aquí en el despacho porque mi hija está estudiando en el cuarto y entonces me he puesto aquí para que no me oiga y claro, no tengo tanto sitio pues bueno, es súper amplio lleva bolsillito por aquí bueno, me encanta, me encanta, me encanta una cremallera detrás y este color que yo le llamo color topo la verdad es que creo, creo que solo tengo uno y además lo tengo muy viejecito y lo voy ahora a tirar ya que tengo esta guapada que me ha encantado me ha encantado, Pitis vamos, mañana lo estreno ya para irme a trabajar precioso y bueno, pues nada he abierto el bolso y cuando lo he abierto pues dentro estaba el monedero de conjunto además llevaba tiempo ahora buscando un monedero así más pequeñito para cuando llevo bolsos pequeños no tenga que hacerme los cambios y es que es una pasada es una pasada lleva la cremallera para sus tarjetas y se abrocha así y mirad qué bonito del mismo color del bolso este gris y negro me encanta me encanta de verdad bueno, yo ya con estas dos cosas ya es que estaba loca perdida pero loca perdida pero había otra bolsa y en la otra bolsa había mirad galletitas para Bruno y Maggi las galletitas que yo compro en Mercadona o sea, es lo que os digo es aquello que dices esta persona se ha preocupado de saber que esto te gusta pues y esto esto no tiene precio Pitis esto no tiene precio Katia me comentaba porque yo le mandé hace unos días un mensaje de de voz por whatsapp y me dijo qué ilusión me estás hablando a mí no sabes lo que esto significa ahora me he quedado en blanco esto me decía no sabes lo que significa me estás hablando a mí y sí pues no sabéis lo que o sea no sabéis Katia lo que esto significa cuando veo estas cosas que dices madre mía esta persona se ha preocupado de saber lo que te gusta y no 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 os puedo transmitir lo que lo que yo hoy he sentido no os lo puedo transmitir Pitis y ver este detallito hasta para Bruno y Maggi ya ha sido el remate pero el remate el remate y luego había otra bolsita muy cuqui muy cuqui que la voy a guardar para productos terminados porque es una monada y dentro de esta bolsita había mirad había esta bueno primero de todo este neceser que es que me encanta me encanta yo la había visto que salía en una revista y me la iba a comprar Katia te lo prometo y bueno pues había este neceser monísimo es como de raso y dentro había esta colonia Magic Chic que me habéis oído que he dicho que es una colonia que me gusta así para llevar una colonia fresquita y no hace mucho yo me compré una y lo dije bueno pues una Magic Chic luego había esta bolsita con este esmalte de uñas tan tan bonito que ahora mismo me las voy a pintar vale de un rosita dice como te gusta el rosa ya os digo es que todo 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 pues este esmalte rosa super bonito y un labial de la línea cremosa de Mercadona no sé si lo vais a poder ver no ahí que es el color 14 y es un rosita claro super mono no he querido hacer ningún swatch lo voy a hacer ahora aquí con vosotros oye es un rosa así bebé que le llamo yo es que con esta luz no creo que lo veáis super mono me encanta me encanta y y bueno pues esto estaba en esta bolsita y luego en el neceser había este paquetito con una virgen del pilar que me encanta yo en alguna ocasión os he enseñado pues que bueno tengo que yo soy creyente no soy practicante pero creyente sí creo mucho en bueno tengo mucha fe en Santana Cristo del Gran Poder y los tengo entonces me hace mucha ilusión tener una virgen de la pilarica es monísima mirar que mona es además y bueno pues que me ha hecho mucha ilusión de verdad Katia muchísima ilusión te lo he dicho antes por teléfono pero te lo repito pero te lo repito no porque me hayas mandado regalos de verdad de verdad que no siempre os digo cuando algunas me contactáis quiero mandarte un detalle siempre les digo me sabe muy mal me sabe mal que no sé claro que me hace ilusión pues mucha como no pero me sabe muy mal me sabe mal por vosotras no tenéis el porqué de verdad os lo digo y bueno pues ya le he dicho que aquí tienes una amiga y que me has llegado a tocarme la fibra más profunda que tengo aquí y que muchísimas gracias quería compartirlo con todos nuestros pitis porque yo pienso que los pitis somos una piña una gran familia de pitis y me gusta compartirlo con todos vosotros ni mucho menos es para decir que me gusta que me mandáis cosas no quiero que penséis esto por favor pero lo he querido compartir como cuando a veces alguna compañera de youtube también me ha mandado cosas pues también os lo he compartido y que nada corazones que que como os digo siempre que os quiero muchísimo que que sois lo mejor una de las cosas mejores que me han pasado en la vida ha sido abrir este canal y tener este tipo de suscriptores que tengo de verdad porque estoy súper orgullosa de todos del número uno al último súper orgullosa que os he tenido en los momentos buenos os tengo siempre y en los momentos malos también os he tenido que es cuando uno demuestra realmente la amistad y esto no tiene precio pitis pues nada corazones me voy a guardar todas mis cositas voy a a rellenarme el bolso para mañana irme a trabajar y que os mando un montón de besos a todos y en este caso en este vídeo especialmente a ti Katia que te quiero que aquí en Barcelona tienes una amiga que cuando vengas no dudes en llamarme y quedamos y nos vemos eso y si yo voy a Zaragoza cosa que es poco difícil porque no es un sitio que suela yo ir he estado dos veces en Zaragoza una era muy chiquitita y la otra estuve de pasada porque no me acuerdo donde íbamos y pasamos por Zaragoza y me compré ese caramelo largo de la pilarica y que nada que si yo voy te aviso y que si tú vienes me avisas no lo dudes y que nada corazón que te quiero que os quiero a todos mis pitis y nos vemos en el próximo vídeo chao pitis chau chau